¿Qué pasa con Blue? Ambos perros fueron a un hospital de animales local para un chequeo de salud, y el equipo veterinario hizo un descubrimiento preocupante. Blue tenía una enfermedad mortal que ataca y descompone los revestimientos intestinales de un perro. Si no se trata a tiempo, puede ser mortal. A pesar de haber compartido una perrera con Blue, Roxane no se enfermo. Por lo que el grupo de rescate la transportó a Virginia y la colocó en un hogar de acogida para que estuviera a salvo. Blue, por otro lado, tuvo que permanecer en el hospital durante más de un mes, aunque finalmente se recuperó y se mudó a Virginia. Una amante de los perros llamada Julia Downer inmediatamente levantó la mano para fomentar a Blue. Pero cuando Blue llegó a la casa de Downer, se dio cuenta de que él iba a hacer un desafío. Blue no quería que Downer ni nadie más lo tocara, y se encogió en un lugar de la casa durante la mayor parte del día. Downer tenía otros dos perros en su casa, su propia perra Simba y otra criatura llamada Koda, y parecían ayudar a Blue a salir de su caparazón. Comenzó a explorar más la casa, y Downer descubrió que Blue disfrutaba jugando con una pelota de tenis. Después de unas semanas con Downer, Blue se había convertido en un perro diferente. Downer estuvo tentada de quedarse con Blue, pero cuando la persona perfecta se ofreció a adoptarlo, no pudo decir que no. Blue se fue a vivir con su nueva mamá en septiembre. El equipo de Shenandoah Shepard Rescue no pudo estar más contento con el resultado, y quedaron impresionados por la transformación que Blue ha hecho. Si te gustó el video dale me gusta y si quieres seguir enterándote de historias como esta no dudes en suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!